Trataremos el anexo a 14 volumen 1 que es el diseño y operación de aeródromos. Bien, es un documento de OACI, de los anexos donde está todo especificado, desde las tripulaciones, la operativa, la navegación y en este caso el 14 es el de aeródromos en volumen 1 y el helipuertos en volumen 2. Bien, la edición que tenemos es la de julio del 2009, hay alguna posterior pero es prácticamente igual. Lo que os vais a encontrar es algo parecido a esto, con todas las enmiendas, donde nos dice de cuándo es, qué enmiendas se han incorporado, ahora lo veremos y aquí está el índice. Primero hay unas generalidades sobre el sistema de referencias, la certificación de aeródromos, la seguridad operacional, el diseño de aeropuertos y aquí está la clave de referencia. Luego ya, datos de los aeródromos, punto de referencia, temperatura, dimensiones del aeródromo, información relativa, resistencia a los parimentos, cómo dar los datos del aeródromo, qué datos hay que dar. Y los sistemas visuales, las condiciones de movimiento y a partir de aquí, que esto está en la página 47 del pdf, están las características físicas, que es donde nos vamos a meter más. Tendremos primero las características físicas, luego el tema de la servidumbre, la restricción y eliminación de obstáculos, de las superficies de eliminación de obstáculos, porque aquí no hay servidumbre radioeléctricas ni de operación. Luego las ayudas visuales, los dispositivos primero, luego las señales, luego las luces, incluido el balizamiento y luego los letreros y lo que son balizas que no son luces, o sea, que los cacharros, por ejemplo, que hay en los cables eléctricos para marcar un cable que no se ilumina. Luego tenemos los indicadores de obstáculos, las ayudas visuales y las de zona de uso restringido. Luego ya se mete a tratar un poco por encima los sistemas eléctricos del aeropuerto, los servicios que tiene que haber en las instalaciones, con las operaciones de vehículos, salvamiento y extinción de incendios, traslado de aeronaves inutilizadas, el tema de las aves, todo esto tiene un capítulo, mantenimiento de aeródromos, se mete un poco por encima en pavimentos, ayudas visuales, etc. Y luego ya tiene unos apéndices con los colores de las luces, las características de las luces, las señales, los requisitos de los letreros de guía y el emplazamiento de las luces, y luego un adjunto A con texto de orientación que suplementa las disposiciones del anexo 14, sobre las pendientes, zonas libres de obstáculos y zona de parada, ahí pues tiene matizaciones. Bien, aquí tenéis método ACNPCN y luego un adjunto B de superficies limitadoras. Si nos vamos por aquí, aquí tendremos unas abreviaturas, luego tendremos las publicaciones relacionadas con este anexo 14, vale, que tenemos por ejemplo el manual de diseño de aeródromos, el de parte 1 pistas, es bastante interesante porque es más cortito y nos da, o sea, es menos árido de leer, planificación de aeropuertos, servicios de aeropuertos, tienes aquí el número de OACI del documento, ¿vale? Bien, luego de esto tenemos aquí un preámbulo, aquí las enmiendas, nos va a poner todas las enmiendas que ha habido, en qué fecha se ha ido enmendando ese capítulo, ahora mismo no nos interesa, pero es bueno saber dónde están. Y a partir de aquí empieza con las generalidades, las definiciones de cada una de las cosas, si alguna cosa no la tenéis clara podéis venir aquí a buscar cómo se define exactamente. Bien, y luego ya si nos vamos, aquí tendremos los sistemas de referencia comunes, pues el sistema geográfico, el sistema geodécico mundial sobre el que vamos a trabajar, sistema de referencia vertical, sistema de referencia temporal, la certificación de aeródromos, cómo se va a hacer, pues los estados certificarán con un marco normativo, esto está luego desarrollado en la legislación española, bien, diseño de aeropuertos, el manual de planificación de aeropuertos, bueno, vamos a encontrarnos siempre una parte obligatoria y una parte de recomendación, que los estados deciden si se cumple o no. En España, el real decreto que transpone el anexo 14, dice que a menos que el aeropuerto lo justifique con un informe, las recomendaciones son de obligado cumplimiento. Vale, entonces se puede considerar que a menos que diga, mira, es que esta recomendación no la puedes cumplir, porque la pista ya estaba hecha y esto no se puede, porque ya, entonces se hace un estudio aeronáutico, y aviación civil, o AESA en este caso ahora, da el informe positivo. Pero en el anexo 14 hay cosas que un estado puede decidir no transponer. En el caso de que un estado decida no cumplir el anexo 14, tiene que argumentarlo en OACI muy bien y exponerlo en los manuales correspondientes para que los pilotos sepan a qué atenerse. Aquí define la clave de referencia, aquí la tenéis, pues... Y luego a partir de datos de los aeródromos, las elevaciones, pues cómo se medirán, en las pistas de proporciones de presión, la elevación y la duración geodeidal del umbral, la elevación de los extremos de pista y la máxima elevación, esos son los datos que hay, cómo se miden y qué datos tenemos que dar de un aeropuerto. La temperatura de referencia del aeródromo, aquí está definida, etc. Si nos vamos, distancias declaradas, etc. Ya al siguiente capítulo, que son las características físicas, página 47, pues ya empieza el número y orientación de las pistas, lo del 95%, donde se dan más detalles sobre este criterio. Las velocidades para según las flotas, luego tendremos la pista principal, los anchos de pista, bueno, esto ya... Ir entrando, ir viéndolo, porque luego habla de las superficies, de las hervidumbres, etc. Con esto yo creo que ya tenéis una idea general del anexo 14.